Música Claro es mi mundo gris donde el desliz dejó cicatriz Heridas y el sana rojo es el color matiz Balas en el aire viajan donde aprendí A no a temerle al muerto seré yo quien te dejé sin alguien Es mi alma en pena pagando gente entre líneas y loquera Veme en escena, resucité de quien dijo que no valía la pena Es cada hora, cada día, cada noche narró mi vida entera Noche fría donde la piel se eriza Noche fría donde el cigarrillo se consume en ceniza Rimas sobre papeles aterrizo en cualquier pista No hay prisa, acabo mi tumba con mi propia risa Terror en las calles al formar estas campales Bordas son las bombas de nuestras iniciales Bocar de jaces formando rimas anormales Haciendo pacto con el diablo llama a las extranormales Son barras de oro las que plasmo en mi libreta Me encanta ver como el ritmo a mi ego alimenta Con la mentilleta repleta de buena mierda La pura crema que sale de este sistema Soñando con ser un emblema Guacha mi flor no se merma Pongas en vergas mijo que no se le duerma Que te quemo con mi flama Te tombo tal vión como Sama No se hace por la fama Mejor fuma de la rama Y métele más huevos al género que amas Duro como tierra lo que digas no me afecta Sigo firme con mi meta Luego flow de la banqueta Quieren que me arrepienta Que escojo otro camino Pero ya está decidido Voy forjando mi destino Mejorando mis escritos Mejorando cada track Me he realizado en avanzar Sin mirar hacia atrás Sin mirar hacia atrás El clímax de una historia Unida en cuatro voces Sin importar las voces Rompiendo los renglones Al compás de estos patrones Ya no creo que nos cuestiones Demostramos con acciones Para que este show detone El clímax de una historia Unida en cuatro voces Sin importar las voces Rompiendo los renglones Al compás de estos patrones Ya no creo que nos cuestiones Demostramos con acciones Para que este show detone Preparado en el desvelo El buque emprendió el vuelo No compró ningún te quiero Cada ojera es mi consuelo Solo plasmo lo que quiero Sin mentirle cosa que no He pasado, que sentido Vivo mi parafraseo Sé representar el sello Aunque duela el hacerlo Cambiando sueños a menos Por noches en el cuaderno Melancólico completo Lleno pago cada error Cada letra es un perdón Por romperte el corazón Mi amor Pero este vato Quiere salir del sistema No rendirme ante nadie No ceder a la marea Y es que en mi pelea No pondré la otra mejilla Haré que valga la pena No me ganarán la silla No, que diga la vecina Y que se junten esos haters Con toda la actitud Se disipa nuestra peste Llámanos como quieras Del briseño residente Cada estilo se hace propio Si se hace diferente Mijo Y aquí nos tienes de nuevo Camino sobre renglones Que llevo un rumbo fijo Voy siguiendo percusiones Soluciones Es lo que pide en mi cabeza Deshocarme en mi libreta Hasta que explote la derecha Es necesario Conocer el pavimento Pero aprendí a levantarme Saber bien de donde vengo Cargo ego por lo que tengo No por lo que me hace falta En escritos la tarima Mi familia es la que destaca El sentimiento no me basta Para salir de problemas Por eso me hundo en versos Para ahogar todas mis penas El don que cargo en mis penas Me conduce a todo esto Soy el cero popular Que se enredó con todo esto También lo hacemos de cora Pero diferente al resto Hoy llegamos a la cima Y nadie nos quita este puesto Son renglones sin censura Pero por amor a esto Pero por amor a esto Por amor a esto Que se enredó con todo esto Gracias por ver el video.